Y más las camionetas, eran 100 policías que me atacaron a mi propiedad. Cuando yo le dije, señores, presentenme la autorización que tienen de alguna autoridad que les ha dado para que me saquen de mi terreno. Y se votaban el uno al otro, decían, él sabe, él sabe. Y ya nos preguntábamos, decían, no sé, desconozco, denme su nombre, no doy mi nombre, no me identifico, nos decían. Y ahí, me agarraron y nos masacraron, señores. Me golpearon en el piso, me arrancharon mis pertenencias, que es una cámara fotográfica profesional. Me la han quitado, no me han dado razón, me han seguido golpeando. Me fue el izquierdo de la cara, que solo salieron los diarios, que quitaron los diarios. La llamada de marcha contra la llamada Leipulpi. Yo se vení a sugerimientos y a nadie le deseo esta situación triste. Yo me he pateado, yo me he tirado, 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 yo me he tirado. La violencia estalló durante la cuarta marcha contra el régimen laboral juvenil. Algunos manifestantes se enfrentaron con... ¡Informa el TPP! ¡Informa el TPP! ¡Informa el TPP! ¡Informa la basura! A esta hora, pues, la plaza se repartió. Y por eso nuestro rechazo a las acciones, al compromiso PetroPerú. Siendo que empresas peruanas lo necesitan todos los pueblos y hasta ahora no hay un progresamiento claro. Solo ha habido mentiras, excusas o negligencias. Y en este caso son... Veo en tu cara la mirada esperanzada de una vida marginada que a muchos nos tocó vivir. Y es que de cada década avanzada ya está cansada la espalda de cargar con todo para resistir. Atento al cambio ya, loto defensa, sí. Pues nadie aquí vendrá para hacerlo por ti. El tiempo ya dirá lo que está por venir. Defiéndete como puedas. Nueva estrategia habrá, sé que sobrevivir. No existe marcha atrás, ni mucho que elegir. Milagros al rezar, uno de cada mil así le ponga que espera. Despierta, no somos minoría. Nos bautizaron hijos de la rebeldía por no darle cabida a líderes que difrenzan su interés. Y solo con el fin de que manejen nuestras vidas explotan recursos. No importa el costo, la vida de algunos, la muerte de otros. Se pide socorro, ¿a quién les pregunto? Se llevan el oro que vuelve oculto. Son esos productos en tu desayuno. Le elevan el monto para tu consumo. Resistencia, pelear o sucumbir. Es una lucha que se ejecuta a diario. Es una lucha que se ejecuta a diario. Resistencia, pelear o sucumbir. Es una lucha que se ejecuta a diario. Es una lucha que se ejecuta a diario. Veo en tu rostro los sueños que fueron rotos. Se cambiaron por negocios antes de saber escribir. Son realidades que nacen por prioridades. Cuando hay necesidades que los padres no pueden cubrir. Son esos sabores amargos que empiezan cuando, por su mandato, los van quitando. Un puesto de trabajo, un derecho ya ganado. La vida de un hermano, de un hijo, de un cuñado. Desalojos, violentados por mi sustento diario. Hacen que sea necesario que se manifieste el labio. Resistencia, pelear o sucumbir. Es una lucha que se ejecuta a diario. Es una lucha que se ejecuta a diario. Resistencia, pelear o sucumbir. Es una lucha que se ejecuta a diario. Es una lucha que se ejecuta a diario. Suena el boom, 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 boom. ¿Qué pasó? Uniformados en acción. Suena más pa, 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 pa. Otras víctimas sin vención. Suena el boom, 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 boom. ¿Qué pasó? Uniformados en acción. Suena más pa, 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 pa. Otras víctimas sin vención. Atento al cambio ya, la autodefensa, sí. Atento al cambio ya, la autodefensa, sí. Atento al cambio ya, la autodefensa, sí. Desculete como puedas. Resistencia, rep. Resistencia, rep. Gracias.